En la plaza que da nombre al padre de la patria, Bernardo Higgins, se llevaron a cabo las actividades protocolares para conmemorar la independencia nacional de Chile en Puerto Williams. La actividad comenzó con la locución patriótica del gobernador de la provincia antártica chilena, Juan José Arcos, y continuó con un desfile cívico-militar en una calle colindante con la participación de unas 500 personas entre uniformados vecinos, miembros de organizaciones sociales. Sin lugar a dudas, el espíritu de chilenidad hoy día en estas fiestas patrias se vive desde Arica hasta el último rincón del mundo, y en este caso en Puerto Williams, con la celebración de nuestro desfile, el desfile más austral del mundo, donde hoy día participaron alrededor de 500 personas, dándole un marco festivo a esta celebración, y donde toda la comunidad salió a las calles a rememorar precisamente la gesta de nuestra independencia nacional, que comienza con este cabildo abierto de Santiago del año 1810. Entre los presentes se encontraban los mandos locales de la Armada, carabineros y policía de investigaciones, como también autoridades comunales y provinciales de Ushuaia y Tierra del Fuego de Argentina, respectivamente.